La delegación Morón tiene dentro de su jurisdicción las localidades de Marcos Paz, Morón, Merlo y La Matanza. La Policía Federal Argentina, a través de su delegación, toma denuncias de ilícitos de orden federal y de aquellos delitos que afecten o atenten la integridad de las personas. También brinda todo tipo de información. Esta delegación se encuentra emplazada en la localidad de Morón. Como delegación, nosotros somos auxiliares de la justicia federal. En este caso, la localidad de Morón cuenta con tres juzgados federales. También tenemos trabajo mancomunado con las UFI de justicia ordinaria que se desempeñan en estas localidades. Los delitos son varios, todos de índole federal. O sea, estamos hablando de la Ley Federal de Estupefacientes, como así también trata de personas, y todo aquel que sea derivado de la justicia federal. Podemos hablar de falsificación de documentos, etc. La justicia ordinaria, en este caso el doctor Oviedo, solicitó sobre determinados domicilios tareas específicas relativas a la pornografía infantil. El caso en sí ha sido muy satisfactorio en términos de lo que hemos podido encontrar en cuanto al autor, en un caso material, de la difusión de la imagen de pornografía infantil como también el establecimiento de la vivienda donde residirían menores que habrían sido quienes publicaron estas imágenes. La pornografía infantil, como delito, su publicación, su difusión, su divulgación, como delito previsto en el Código Penal de la Nación Argentina, tiene una impronta y un relanzamiento muy novedoso en términos de la investigación a partir del convenio firmado por la Procuración de la Provincia de Buenos Aires junto con otras procuraciones del resto del país, con el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires para poder tratar estos casos. Y el convenio está celebrado a su vez con la ONG NECMIC, que es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, una ONG con sede en los Estados Unidos, que cuenta con autorización del Congreso Norteamericano para recibir de parte de las empresas prestadoras de servicios internet de redes sociales, me refiero a Facebook, a YouTube, a Twitter, a Instagram, recibir los reportes de aquellos usuarios que publiquen imágenes de pornografía infantil. En el mismo momento que una persona, en cualquier lugar del mundo, que publique desde su teléfono celular una imagen de pornografía infantil, automáticamente la compañía prestadora del servicio lo va a denunciar a esta ONG y lo va a denunciar con los datos precisos desde donde se subió la imagen. Esa herramienta nos ha permitido avanzar con la colaboración realmente invalorable, en nuestro caso de la Delegación Morón de la Policía Federal Argentina, de un modo claro y determinado en cuanto a los sitios donde se subió la imagen. En el último año ya hemos realizado aproximadamente 50 allanamientos en los partidos de Morón, de Merlo, de Ituzaingó y de Urlingam, todos a partir de los reportes que vienen a través del convenio internacional. En algunos casos también por denuncias directas del FBI a esta ONG y a su vez en el caso de Morón a la Fiscalía Nº 5. Lo que hemos podido hacer gracias a la imagen denunciada por las compañías y el lugar detectado es llegar a los mismos domicilios donde en los casos detectados han sido los mismos menores que produjeron sus imágenes de pornografía infantil y que las han subido a las redes sociales. Lo que forma parte de la investigación también por desarrollar que esto lo hacemos junto con el Departamento de Informática de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires es determinar si ese menor no estaba siendo captado o contactado por alguien para producir esa imagen y enviarla. Entonces en ese sentido también para nosotros es muy importante la colaboración de la Delegación de Policía Federal porque nos permite en un lugar seguro que hace a la cadena de custodia de estos efectos informáticos disponer el espacio para resguardar esos bienes y poder periciarlos. No hay edad para asombrarse o no en cuanto a la capacidad de un niño o una niña para disponer del dispositivo. Prácticamente es muy amplio. Entonces en la medida de las posibilidades los padres estar atentos a los contenidos de qué visitan sus hijos. También hay que decirlo, en la mayoría de los casos que hemos constatado, que son muchos, esto se produce cuando los chicos están solos. Y mayormente también se ha constatado por establecer una tendencia en los horarios que van desde el mediodía a la tarde. Espacios donde los niños se encuentran solos y disponen de tiempo para hacerlo. Y también el caso de adolescentes. Niñas, adolescentes, que suben sus imágenes, las comparten y después en muchos casos son objeto de burlas colectivas porque esas imágenes se difunden en espacios escolares que nos ha tocado conocer también. Y bueno, no se llega muchas veces, esto ya es un mensaje para los adolescentes, no tanto para los padres, muchas veces a medir la dimensión del daño que se hacen a sí mismos y a sus familias de lo que pareciera un juego o una situación de sensualidad de publicar una imagen, la dimensión que tiene. Entonces, a los adolescentes es una invitación a respetarse a sí mismos en su integridad y a no hacerlo. Policía Federal Argentina, Delegación Morón, Salta 377, Morón, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4628 6633 4628 7595.